y esa tercia de subwoofers de 8 pulgadas las luce este escarabajo 1994 que llego de la ciudad de guadalajara vean que bien luce sus rindes porche la instalacion del sistema de car audio tiene muy buenos acabados esta muy bien integrado muy buen trabajo el que se aventaron en este volkswagen 1994 y para todos los locos por el car audio que les interesa saber un poquito mas de esta instalacion cuenta con 8 medios dos baterias la edicion el big tree tiene dos baterias una en la parte trasera y otra en la parte delantera solamente lo alimentan con dos amplificadores aqui vemos el acabado de las puertas donde integraron los medios de 8 pulgadas y twitters en cada una de las puertas aqui se ven otros medios con sus twitters en los costados y vean que bien se aprovechó todo el espacio de la ratonera para meter esos tres subwoofers de la marca son victory de 8 pulgadas aqui se ve el trabajo en latina tambien por ahi se ven unos twitters todo lo que son medios y twitters son de la marca Sion Car Audio aqui se ven los medios que son de 6.5 pulgadas y aqui estan los dos amplificadores que alimentan todo el sistema este x5 2100 es el que alimenta los subwoofers y este de 4 canales es el que alimenta todos los medios y twitters para la alimentación le metieron cableado calibre 0 por aqui se ve la unidad principal que es de la marca Alpine y un ecualizador que ese es el clásico clarion y ahora si vamos a pedirle al propietario que nos haga un pequeño demo para que vean como se desempeña este sistema de car audio en un Volkswagen 1994 noia hola voy a barrier al venta a if ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!